Te la dejo ahí nomás para que la pienses, que tienen una oportunidad ahorita con nosotros en su momento dado. El día de hoy en la casa de los famosos, lo que está intentando hacer Paulo es convencer a Dame el tema de que no tienen que votar a Cristina, porque si sacan a todos los de fuego, es evidente que los de agua no van a tener oportunidad y que lo mejor es directamente hacer una alianza para que de este modo puedan ir por tierra. Como puedes ver, Paulo quiere cambiarles el juego totalmente. Y bueno, Cristina ha escuchado esto y ya vemos como Paulo sí, es el lleva y trae. Por otro lado, vemos que la jefa ha dado un fuerte comunicado que la verdad a nadie le va a gustar. Habitantes de X, hoy es la prueba del líder y con la llegada de más famosos, mis habitantes están con sed de poder y muy celosos, por eso decidí que solo tú podrás elegir quién va a acompañar al nuevo líder en la suite. Entra y vota esta noche. Como puedes ver, harán exactamente lo mismo, sí, lo mismo que cuando Romé ganó lo que fue el liderazgo, subieron a Mari Pili y ahora el público va a decidir a quién subirá el líder. Pero sabemos que a veces hay mucha trampa por parte de Telemundo y otra vez la va a volver a hacer. ¿A quién sabe? ¿A quién subirán ahora a esa suite? Simplemente quiere generar contenido y la verdad, un contenido bastante sobrepuesto, ya que en el inicio pues no a muchos les agradó la idea de que Mari Pili subiera con Romé y ahora pues van a imponer a otra persona de qué va a servir ganar el liderazgo si Telemundo es dueño de los votos y literalmente Telemundo va a decidir. Claramente Lupillo podría subir y a quién le podrían subir a una Dame o a una Mari Pili porque no creo que le suban a una Lesca. Si ganara un Romé, ¿a quién le van a subir? ¿A una Lesca o a un Clovis? Bueno, como puedes ver, Telemundo manejando las cartas muy bien y por eso lo avisan con anticipación, para que ustedes ya se vayan preparando. Así que recuerda suscribirte al canal para ser al tanto y de mi parte sería todo. Nos veremos en un próximo video. ¡Gracias!